El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó el registro de candidaturas a diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional presentadas por el Partido del Trabajo para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, lo anterior al cumplir los principios de paridad de género y las acciones afirmativas en favor de juventudes de la comunidad LGTTIQ+, con discapacidad y residentes en el extranjero. Por otro lado, se aprobó la segunda convocatoria para participar como supervisor electoral local o capacitadores asistentes electorales ordinarios 2023-2024. Las funciones de los supervisores es coordinar a los capacitadores y colaborar en la distribución de los listados de ubicación e integración de casillas, mientras que los capacitadores apoyarán en la clasificación, almacenamiento de la documentación y los materiales electorales que reciben en los órganos del ITE. Ayudan en el sellado, en el conteo y agrupamiento de las boletas electorales. Las y los interesados pueden consultar la convocatoria en el portal www.itetlaxcala.org.mx, así como en las redes sociales del ITE o acudir a sus instalaciones ubicadas en San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala o consultar su página. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias.